Personal ministerial adscrito a la Subprocuraduría de Delitos de Género, Desaparición de Personas e Impacto Social, obtuvo el auto de vinculación a proceso para una persona identificada como OJMF por desaparición cometida por particulares. Con base en hechos ocurridos el pasado 25 de mayo, cuando la víctima salió de su domicilio ubicado en el municipio de Emiliano Zapata y ya no regresó, esta representación social comenzó las indagatorias para conocer de su paradero. De los datos de prueba de los que se allegó el Ministerio Público adscrito a la Subprocuraduría antes mencionada, se determinó la probable responsabilidad de OJMF en hechos que la ley sanciona como desaparición cometida por particulares, motivo por el que se solicitó a la autoridad judicial la orden de aprehensión correspondiente misma que fue concedida, luego de que el mandamiento judicial fue otorgado por la autoridad judicial, elementos del Grupo Especial de la División de Investigación adscritos a la Subprocuraduría de Delitos de Género, Desaparición de Personas a Impacto Social, ubicaron al imputado y lo aprendieron por hechos que la ley sanciona como desaparición cometida por particulares agravada. El probable fue presentado ante un juez de control y con los datos de prueba recabados en su contra, la persona investigada por desaparición cometida por particulares fue vinculada a proceso, además le fue impuesta la medida cautelar de prisión preventiva y se estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria. Cabe hacer mención que el 30 de mayo fue localizado sin vida el cuerpo de la víctima en un camino de terracería que conecta a la carretera federal Emiliano Zapata, Ciudad Sagún, municipio de Tepeapulco, mismo que fue trasladado al servicio médico forense de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo para realizarle la necropsia y determinar la causa de muerte, razón por la que la persona ahora vinculada a proceso también es investigada por su probable relación en el feminicidio de la víctima.